En la provincia de Los Ríos no se registraron víctimas mortales, pero sí centenares de personas heridas y sólo en la ciudad de Babaoyo más de 100 viviendas fueron destruidas totalmente, producto de la magnitud del sismo. Conversamos con uno de los damnificados y esto fue lo que nos dijeron. Entonces esperamos que a lo mejor ya tal vez para el mediodía alguien se acerque y nos dé un lugar donde podamos dormir porque estamos durmiendo en el muro, como ustedes ven, con los colchones que nos dieron y no tenemos nada más. Los niños con lo que haya están alimentándose ahorita porque hemos perdido absolutamente todo. Esta es una de las provincias donde más se sintió el movimiento telúrico, así que permanece en emergencia, con un alto contingente de elementos prestos para socorrer personas y darles el acompañamiento necesario. Los albergues del MIES están habilitados donde fueron trasladadas varias de las familias. Asimismo, el municipio de Babaoyo instaló anoche albergues provisionales para que las personas pudieran pasar la noche cerca de sus viviendas. En las próximas horas, el alcalde de la ciudad ofrecerá una rueda de prensa para informar cuáles serán las acciones que van a tomar para enfrentar esta situación. Esta es la información que manejamos nosotros hasta estos momentos en Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Continúen ustedes, compañeros, con más detalles de lo que sucede en el resto del país. Gracias. 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 Gracias.